¿Por qué te sentaste aquí? Porque quiero y puedo a la verga, ma Sí, ya sé que eres nuevo ¿No es cierto? Yo como un mes, pendeja Me llamo Mitch Ah, qué padre, Romeo Santos Ah, bueno Oye, ¿y qué signos o decal eres? Géminis ¿Géminis? Es Géminis Yo oigo a los Géminis, es un peor signo ¿A poco? Neta ¿Qué, por qué? No te pregunté Porque tienen una luna ascendente y una vibra rara, no lo entenderías No lo entenderías Hable bien a la verga Pero bueno Ah, bueno ¿Te gusta el anime? No A mí sí, me encanta ¿Sí? Qué rico ¿Qué anime has visto? Shrek Nada más Naruto Shrek ¿En serio? ¿Es un básico? ¿A todo desgusta Naruto? ¿A poco? No conoces del buen anime Pues soy básico, pero feliz, pendeja ¿Qué? ¿Quién es el de mi funda? No te pregunté Se llama Tskashcry Fue el nombre tan culero Sí, es de un anime, nos vamos a casar Ah, sí Es muy underground ¿Me invitas a la boda, no? ¿Sí, no? No soy como las demás No soy como las demás Toda mía 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 Gracias.